Vale la pena reconocer el esfuerzo que hacen las empresas por tener soluciones imaginativas a las recurrentes crisis que atraviesa el sector. Así que este proyecto, este plan, es como yo decía recién, es el fruto de tantos años de trabajo individualista. Este proyecto se está generando a partir de la iniciativa de las propias empresas que ven la necesidad de juntarse, primero para pensar, segundo para gestionar y tercero para hacer. Y es un proyecto que es totalmente viable, es un proyecto que solamente lo que requiere es el asociativismo y el trabajo en conjunto. Por lo tanto, tenemos un país capacitado y con conocimiento tecnológico en producción granaria, tenemos demanda para nuestros productos porque el alimento es un elemento que va a ser siempre requerido y tenemos un sector industrial que tiene muchísimo conocimiento del sector agropecuario al cual le dirige la maquinaria y por lo tanto tenemos esa ventaja competitiva, frente a los grandes pules internacionales que fabrican máquinas para mercados generalistas. Nosotros podemos fabricar máquinas para mercados puntuales. Y ese conocimiento es lo que nos hace dar este salto cualitativo hacia adelante. Lo que es importante es que dentro de las cuatro áreas que nosotros vamos a desarrollar, una es la producción y tecnología de nuestros productos. Segundo, cómo organizamos y gestionamos nuestras propias empresas y nuestros negocios, por lo cual hay que trabajar mucho en capacitación, en integración y demás. Tercero, cómo vamos a afrontar el comercio exterior con la Secretaría de Agricultura, con la Cancillería, con el INTA, con todas las instituciones locales, provinciales y municipales. Y cuarto, tenemos que confluir en que esas tres áreas van a tener un sustento y van a estar enraizadas en un gran régimen que deberíamos llamar, así como se llama el automotriz, un gran régimen para el sector de la maquinaria nacional, que es el sector que más reinvierte y de capital genuinamente nacional. Y el que además produce, y ustedes lo saben bien en Marcos Juárez, produce la mayor demanda ocupada regional y territorialmente. Nosotros tenemos 45.000 personas trabajando en forma directa y más de 100.000 en forma indirecta. Y estamos distribuidos en tres provincias que ocupan la tercera parte de la superficie nacional. Entonces, es un sector que vale la pena apostar, es un sector que se queda en el lugar y que por eso queremos desarrollarnos territorialmente con equidad. Es decir, queremos que la gente se quede con este proyecto en su ciudad natal, se capacite y trabaje en su propia gestión.